Hola, hola aventureros, espero que les estén pasando super 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 bien chicos Bueno aventureros, en el video de ayer pudimos ver que el hater fue el que le envió ese mensaje a los aventureros Y también que le escribió el mensaje en la puerta de su garaje o marquesina Pero chicos, lo más fuerte que pudimos ver fue cuando Mariana le entrega el pendrive a Yami Para que los aventureros puedan ver ese video Pero chicos, nadie se esperaba que Mariana iba a salir del país O no se sabe muy bien si salió de Colombia o si está en otra ciudad de Colombia Pero si chicos, Yolo publicó unas historias, también Nando y también Mariana Que bueno, hoy vamos a poder ver en el video que fue lo que Mariana le quiso decir Pero publicaron unas historias en su Instagram que son muy reveladoras Pueden ver lo que está dentro, antes no, ok Hola Yolo, hola Nando, bueno espero que estén bien, si están viendo este video Es porque ya tomé una decisión muy importante Si chicos, como pueden ver ahí Mariana puso esa historia con esas flores Y poniendo un mensaje de gracias Eso lo puso ella ayer Y también chicos, yo lo puso Te estaré esperando con una rosa Y lo puso el día de hoy Pero aventureros Es muy fuerte Porque al parecer Mariana se fue del país O está en otra ciudad de Colombia Ustedes saben por lo del hater y todo eso Yolo le pone, te estaré esperando Pero también puso un tweet Y también Nando puso algo en su historia Y si chicos, al parecer Mariana está fuera de Colombia Esta fue la historia que Mariana publicó antes de la foto Que fue ella montada en un avión Pero también chicos, ahí podemos ver el tweet que puso Yolo Otra vez pasó Y esta vez fue peor Logró lo que quería Y si chicos, lo que él quería era separar a Mariana y a Yolo Y ahí lo pueden ver aventureros Al parecer Mariana está fuera de Colombia O está en otra ciudad de Colombia Pero chicos, en realidad todavía no sabemos muy muy bien Pero estas fueron las historias que publicó Mariana Y también una que publica Nando Esta fue la que puso Nando Despertamos Y ahí pueden ver de nuevo la flor que puso Yolo Y también la que puso Mariana en su historia de Instagram Así que chicos, al parecer no sabemos todavía muy muy bien Donde está Mariana Pero si aventureros ya están separados por el hater Y esperemos que todo todo salga bien chicos